Resulta que lo niegas. No, querido, no puedes negarlo porque nos enseñó todo. Se acaba de revelar un supuesto enorme, gigantesco, masivo, secreto, bien guardadito del actor David Cepeda. Diferentes fuentes han asegurado que el actor mantuvo una relación de 10 años con una persona sumamente conocida en el medio de la farándula. Muñeca Diamante, a través de sus redes sociales, platicó absolutamente todos los detalles. Bueno, dicen que en esta vida nada, nada hay oculto. Ahora resulta que después de 10 años que este actor, que se llama David Cepeda, ahora dice que no conoce, que nunca conoció a Daniel Urquiza. Pero qué poco hombre eres, querido, después de haber andado con él por 10 años. Lamentablemente a inicios de esta semana se dio a conocer la triste noticia de la partida de Daniel Urquiza, quien de hecho era mejor conocido como el rey de las extensiones. Aparentemente él tomó la decisión de quitarse su propia vida y fue encontrado en su departamento en Polanco. A varios días de haberse reportado esta lamentable noticia, distintos medios del espectáculo informaron que posiblemente él estaba sosteniendo una relación sentimental con David Cepeda. El programa de Chismen Alive de Elisa Beristain y Javier Seriani dijo que el rey de las extensiones no pudo gritar su amor a los cuatro vientos, debido a que él lo tenía prohibidísimo por órdenes de su pareja, o sea David Cepeda. Pero no solo esto, ya que los conductores también agregaron que la pareja tenía planes de matrimonio para este año, celebración la cual se llevaría a cabo presuntamente en el mes de noviembre. De acuerdo con esta transmisión, la relación entre David Cepeda y Daniel Urquiza se vio afectada, después de que un medio del espectáculo compartiera unas fotografías de David junto a una mujer. Aquí la cosa se vuelve cada vez más interesante porque una amiga del estilista, a quien conocen como muñeca de amante a través de sus historias, dio a conocer que efectivamente esto era cierto. Al inicio ella llama a David poco hombre. Ahora dice que no conoce, que nunca conoció a Daniel Urquiza, pero qué poco hombre eres querido. Después de haber andado con él por 10 años, y déjate digo algo, y después de que tú fuiste el culpable, que le rompieras la nariz a mi amigo, que fuiste muy agresivo con él. Y no solamente revela la relación que hubo entre ambos. Le defiguraste su rostro, el cual él cayó en una depresión muy pero muy fuerte, porque todo lo contó Dani Urquiza. Muñeca de amante también confirma lo dicho, por el vecino de Daniel, ya que parece ser que él le platicaba todo, todo, todo a su gran amiga. Ahora como él no está y no se puede defender, ahora resulta que lo niegas. No querido no puedes negarlo porque él nos enseñó todo, esa es la verdad, hasta la ropa usabas de él. Muñeca de amante dijo que David únicamente se aprovechó de él, y confirma que ellos sí tuvieron una relación de 10 años. Cosa que en estos momentos David está negando por completo. Incluso ha negado que él haya conocido en algún momento al rey de las extensiones. Y después de 10 años que endubices en romance con él, te services de él, le sacas provecho y todo, y ahora vienes a decir que no lo conoces. Ay, pero qué pedaz de verdad, en serio, ¿eh? Pero ¿cuál es tu miedo? Por supuesto que para finalizar con su video Muñeca de Amante, quiso darle un mensaje muy directo a David Cepeda. Y en definitiva podemos decir que no se quedó con los brazos cruzados, y la boca calladita guardándose algo. ¿Cuál es tu miedo? Que la gente se dé cuenta, pues que eres gay, eso no es un pecado ni un delito. Yo siempre he apoyado a los gays, eso no es un pecado ni un delito ni es nada malo. Pero decir que no lo conoces, o sea, eso está muy mal de tu parte. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios tú qué opinas de esta noticia. ¿Crees que en realidad durante 10 años David Cepeda ocultó esta relación con Daniel Urquiza? ¿Qué opinas de las declaraciones de Muñeca de Amante? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un fabulosísimo fin de semana y que disfrutes al máximo, pero cuidándote mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.